Un video con mucho gusto que expresa de manera breve, pero sincera y de corazón mi visión de trabajo para el de plácito de nuestro amado y querido huecozingo, hermoso y multicolore y para provecho de nuestra sociedad imparable y diversa. El tiempo corre por igual para todos. La diferencia está en lo que cada uno de nosotros hace con él. Vivimos tiempos de transformación. Las y los mexicanos fuimos llamados a tomar las riendas de nuestro futuro, a corregir la ruta y a escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. Fuimos convocados a luchar contra la corrupción, la desigualdad y la injusticia que tanto daño ha hecho nuestro país. En huecozingo, respondimos al llamado de la Cuarta Transformación. Aquí encontramos el respaldo de mujeres y hombres de ley, trabajadores y comprometidos con su tierra. Aquí, con consigo, en las venas de nuestros abuelos, nuestros padres y nuestros hijos, corre la sangre de guerreros. Para nosotros y para nosotras, el futuro es hoy. Aquí nadie renuncia y nadie se queda atrás. Vamos con la mirada al frente, construyendo un México en paz, justo y próspero para nuestras familias. Todos los días me levanto con la convicción de trabajar por mi familia y mi comunidad. Como presidente municipal tendrán un aliado comprometido con su gente en cuerpo y alma. Soy un hombre que trabaja en la calle y no en el escritor. Un hombre humilde, respetuoso y honesto. Eso nunca va a cambiar. Vamos a lograr un huecozingo con bienestar. Uno donde nuestras niñas y niños puedan crecer y jugar. Uno donde las y los jóvenes puedan hacer sus sueños realidad. Uno que cuide a las personas de la tercera edad y defienda a sus trabajadores. Uno que cuide de sus tradiciones, de su campo y de sus dos. Vamos a lograr un huecozingo unido. Todas y todos tenemos la responsabilidad de escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. Uno que nos haga sentir orgullosos. Hoy arrancamos un nuevo gobierno en huecozingo. Hoy arrancamos bien. ¿Está bien padre, a poco no? Déjenme les voy a contar una anécdota. El tener tanta gente en verdad me genera presión. Y cuando terminó la campaña, yo les dije a todos los del equipo no tenemos derecho a fallar. Y nadie se va a ir de vacaciones y nadie se fue. Y todo este tiempo nos dedicamos a buscar soluciones. Sin importar temas presupuestales, sin importar los impedimentos que en el ejercicio del gobierno nos venimos a dar cuenta. Yo les decía al equipo no podemos decirle a la gente que no se puede hacer porque en campaña les dijimos que sí podíamos y sobre todo que sabíamos cómo hacerlo. Por eso hoy les vamos a anunciar las primeras 100 acciones, más bien las primeras acciones que estaremos haciendo en los primeros 100 días. Nosotros arrancaremos con la apuesta de 1.200 unidades de alumbrado público en la cabecera, en juntas auxiliares y unidades habitacionales. Esto como una primera etapa. Empezaremos en colonias como Santa Elena, Santa Bárbara, Los Conos, La Escarbación, Santo Domingo, La Benito Juárez. Ahí es donde vamos a empezar a intervenir. Pero también nos dimos cuenta que las lluvias en todo el estado, inclusive a nivel nacional, nos trajo que teníamos que redoblar esfuerzos. Entonces haremos un importante programa de bachero por las calles principales, atendiendo 700 metros cúbicos en la cabecera, en las principales avenidas de nuestro querido municipio. Pero eso no es todo. Ahí les va la que viene. Vamos a hacer la intervención de reencarpetamiento de la carretera federal México-Puebla, que la conocemos acá en Huajotzinco como la calle Jerónimo Martínez. Va a ser una intervención de 3.5 kilómetros que estaremos haciendo en el ejercicio de estos primeros 100 días. Aprovechar lo que está el gobernador Sergio Salomón, darte las gracias por elevar a Aeropuerto Ramán, que tanta falta hacía, pues ahora nos toca a nosotros hacer también nuestra parte. Y vamos a hacer reencarpetamiento de la carretera con el cuarto barrio con el aeropuerto. Ahí estaremos haciendo una intervención de 2.6 kilómetros para ir recuperando nuestras principales vías en la cabecera. Y también estaremos haciendo el reencarpetamiento del camino Santana-Shani-Milú. Para todos los de acá de Huajotzinco, los de Petra Alca, San Capazza, que ahí tenemos ahí unos socavones, vamos a hacer la rehabilitación de drenaje profundo de 300 metros con un reencarpetamiento de 1.10 kilómetros. Esta es una primera etapa, es una carretera muy grande, pero vamos a intervenir donde podemos tener problemas a futuro y qué mejor que lo podamos prevenir. Y una de las principales cuestiones que nos vamos a enfocar es seguir con el rescate de espacios públicos como lo hizo la administración saliente y la creación de nuevos espacios. Restaremos rehabilitando el parque del segundo barrio, mejor llamado como el parque Quetzalcóatl, que tendrá el mantenimiento de alumbrado y pintura de salones de usos múltiples, como lo pueden ver en las imágenes. También haremos la ampliación del parque de San Luis Coyotzinco, que esta administración ya hizo una parte, nosotros nos toca intervenir, la otra que aún queda, pero la idea es que las y los puertocincas disfruten de sus espacios públicos y sobre todo que se apropien de ellos. En días pasados tuvimos una plática con vecinos del parque de San Diego, les presentamos un proyecto para rehabilitar el parque, dijeron que no, que era más fácil intervenir la fuente y hacer lo que aún faltaba. Y aquí está una muestra de que nosotros vamos a hacer lo que diga el pueblo, porque el pueblo conoce las necesidades y el pueblo también sabe cuáles son las soluciones. Lo vamos a embellecer y vamos a hacer, hacerlo como nos pide la gente. También estaremos ahí en el parque San Diego, que es uno de los parques más importantes de la cabecera municipal. Y bueno, ustedes saben que cuando fui diputado local nos enfocamos en temas del medio ambiente y aprovecho para saludar a mis carnalitos José Antonio López Ruiz y Jimmy Natalia, con quien desde la Comisión de Medio Ambiente sacamos muchas iniciativas. Quiero agradecer también a las autoridades locales del comisariado y del presidente auxiliar en la comunidad de Santa María Tesca, porque vamos a construir dos viveros donde cada uno estará generando una producción de cien mil plantas para que en la temporada del siguiente año dos mil veinticinco estemos reforestando nuestros montes y nuestro robozingo con doscientos mil árboles. Gracias porque ellos han encargado de darnos el premio porque nos tenemos que preocupar por el medio ambiente. Muchísimas gracias. Y ya que andamos en la testa, nos quedamos por ahí, fíjense que igual tuvimos una asamblea comunitaria, les llevamos un proyecto de un parque, también que nos dicen que no, que eso no lo necesitan por el momento, que necesitan el camino Sacacoseches. Entonces vamos a estar haciendo una primera etapa que es de seiscientos metros. Este camino ayuda a los productores a llegar a sus ejidos, donde trabajan la tierra, donde también van a reforestar y donde Santa María Tesca tiene un gran potencial de ecoturismo. Y bueno, también quiero aprovechar que está el gobernador porque de forma conjunta haremos la inversión en la gestión de la construcción de dos domos en temas educativos. Que es la secundaria Plutarco Díaz Cáiz, que está en el segundo barrio. También de la secundaria técnica industrial Benito Juárez número 143 en Santana Chaldivinú. Y en temas educativos ahí no termina el tema, eh. Cuando andamos en las diputaciones hicimos un programa que se llama Coloreando la Educación. Entonces lo vamos a retomar ahora que somos gobierno municipal para intervenir con pintura intermeabilizante a catorce instituciones. Y estamos a marchas forzadas para generar las economías y lograr que sean 28 instituciones de juntas auxiliares y de la cabecera municipal que nosotros podamos llevar este apoyo. Y bueno, vino un tema bien candente, eh. En campaña me decían mucho por el problema que tuvimos con el relleno sanitario del tema de los residuos. Este problema no se resuelve únicamente con las acciones de gobierno. Se resuelve con que también me ayuden y no nos dejen solos y que desde el seno familiar tengamos una cultura ambiental. Por eso vamos a colocar 100 unidades de contenedores, 80 en la cabecera municipal y 20 en las unidades habitacionales. Pero eso no termina ahí. Para redoblar el esfuerzo, el día 21 de octubre daremos arranque a 5 camiones para la recolección de los residuos. Y para el buen manejo, si ya tenemos camiones, si ya tenemos contenedores, necesitamos meter una hidrolavadora para generar las mejores condiciones con los residuos. Les pido de nueva cuenta, no me dejen solo. Porque después de intervenir esto, después de mejorar lo que ya está bien hecho, si nosotros seguimos viendo que siguen dejando los residuos en el parque de San Diego como en otros puntos, ahí ya no entra papá gobierno. Ahí entra un tema de conciencia de cada uno de nosotros, de estar atento a las rutas, de ser medidos en el depósito de los residuos en los contenedores. Este es un trabajo que tenemos que hacer, gobierno y sociedad. ¿Nos van a ayudar? No los vi con ganas, ¿eh? Bueno, les voy a echar el ojo a los de plaza, a los de parque San Liguito, ¿eh? Bueno, ya para terminar, porque todavía tenemos, vamos a la mitad, ¿les sigo o ya terminamos? Ustedes saben que mencionan gestor del pueblo y nos hicimos famosos con los calentadores, pues vamos a empadronar a dos mil familias para dar el mismo número de calentadores en estos primeros cien días para que ayudemos al medio ambiente y para que ayudemos a la economía familiar. También le pedí a quienes estarán en la Secretaría de Bienestar y agradezco al gobierno federal porque estaremos haciendo la apertura de ocho lecherías de Iconsi con el subsidio que da el gobierno federal. De esta forma, cada junta auxiliar tendrá una lechería, las unidades habitacionales la tendrán y en la cabecera también habrá para que podamos combatir la carencia alimentaria. Y nosotros también como ayuntamiento estaremos colaborando para crecer los padrones de las actuales lecherías que aún se cuentan. Y bueno, ustedes saben y reconozco aquí que está mi diputada del Distrito 8 que logró el nombramiento del pueblo mexicano. Vamos a hacer un pacto, vamos a enorgullosarnos de lo que es nuestro 5. La administración saliente logró el nombramiento de lo que nos toca a nosotros, es hacer valer ese nombramiento. Y vamos a sentirnos, insisto, orgullosos todas y todas. Por eso, vamos a empezar con las actividades turísticas y culturales muy fuerte. El próximo 25 de octubre estaremos haciendo la inauguración del Festival Camino de las Almas, donde estaremos contando con un tapete monumental de 20 por 60 metros, cuatro catrinas monumentales, obras de teatro, desfiles de catrina con carros alegóricos y una exposición fotográfica. Y terminamos octubre y nos llegamos inmediatamente en noviembre con la Feria del Maíz, con la Feria del Tejocote y para diciembre con la Feria de la Cinta. También he instruido a quienes estarán en turismo que hagamos valer nuestra naturaleza y que hagamos valer los productos que tengamos. Y les he pedido que podamos hacerle vivir experiencias a todas esas personas que van a estar viniendo a visitar nuestro municipio y las juntas auxiliadas. Y para terminar el año, vamos a terminar fuerte con la Villa Iluminada, porque en Huefutzingo las cosas se hacen bien. En Huefutzingo arrancamos bien y además de la Villa Iluminada, habrá una pista de hielo de 20 por 60 para que todas, las y los niños, puedan venir a vivir. Un gobierno tiene que tener equilibrios y tiene que buscar la forma de ver por la infraestructura, por los productores, por apoyos sociales, por los empresarios, por todos los sectores. Pero también los temas de esparcimiento son importantes. Y ya para terminar con el tema más importante, que es la seguridad pública. Antes del inicio del festival Camino de las Almas, estaremos creando la policía del centro para que trate bien a las personas del municipio, reciba de la mejor manera a quienes nos visiten y también cuide a los comerciantes y a los locatarios del centro. También en campaña, en Juntas Auxiliares nos pedían el tema de patrullas y policías certificados. En esos primeros 100 días, de forma paulatina, estaremos mandando patrullas de forma fija, como también policías certificados, para que estén de planta en cada una de las Juntas Auxiliares. Vamos a empezar en Atezca y en Santana y Chalmimilu, ¿no les parece? Y paulatinamente vamos a ir a pleno porque tenemos que ir preparando y certificando a nuestros policías y haciendo inversiones en materia de seguridad. Temas que tenemos que atacar como a la corrupción. Pero no podemos castigar a nuestros elementos que ellos a veces son como se piensa quienes la provocan. Por eso le he pedido al secretario de seguridad pública que podamos ver la adquisición de unas bodica para estar combatiendo temas de corrupción por parte de los elementos, pero también para que cachemos a quienes quieren corromper a nuestros policías. Por eso, ¿también van a jalar en eso? A ver, ya no los escuché tan contentos. ¿Vamos a jalar? Aprovecho, ya son los últimos dos puntos, perdón por extendernos. Como ustedes saben, nombramos a un teniente de fragata de la Marina al frente de la seguridad pública de Hueco Tzimbo. Y al mismo tiempo, en coordinación con el gobierno del Estado y con la Secretaría de Marina y el próximo gobernador electo Alejandro Armenta, he solicitado a la Secretaría de Marina que nos puedan apoyar de 40 a 50 elementos de la Marina para que puedan tener una base en la cabecera y otra base más en Santana, Chalmimiluco. Pero los temas de seguridad no terminan con temas de tecnología, más policías, más patrullas. Vamos a irnos sobre el tema que es más importante, que es la educación. Estaremos haciendo campañas de prevención del delito y campaña para erradicar la violencia familiar. Fíjense que el segundo delito con más impacto en el municipio de Hueco Tzimbo es la violencia familiar. Por eso también les pido a mis colegas hombres que nos ayuden a generar las condiciones, a que en casa se fomente las buenas conductas y el acompañamiento a nuestras parejas. También me van a ayudar. Ya van tres temas que no es únicamente responsabilidad del gobierno, que le tenemos que entrar muy duro. Y para finalizar, en el mes de enero, que nosotros tengamos claro en la ley de ingresos el próximo ejercicio fiscal dos mil veinticinco. Hago este anuncio, ojalá estén algunos elementos cuerpos policiales. Haremos un incremento del quince por ciento a su salario. Y paulatinamente les iremos generando mejores condiciones. Nosotros, el ayuntamiento, nos vamos a preocupar por sus familias, pero ustedes ayúdenlos a cuidar a Hueco Tzimbo. Y no hagamos una apología del delito, ni una apología de las amistades. Se los pido profundamente. Estas son las acciones que nosotros estaremos teniendo en estos primeros cien días. Gracias por ver el video.